Hoy que me toca presentar a nuestro estado, desde los pames también los chichimecas, Jalpan recibe el encuentro de las huastecas, y mi querétaro se siente muy honrado. ¡Gracias por ver el video! Hoy que me toca presentar a nuestro estado, rumbo de pames también de chichimecas, Jalpan recibe el encuentro de las huastecas, y mi querétaro se siente muy honrado. En Tancoyola es un lugar donde se aprecia una belleza de la historia que platico, hasta que el rumbo va mi mente hoy y que me ubico, desde aquel tiempo que la gente era muy necia, fueron llamados a la fe de aquella iglesia y conquistaron al indio atemorizado. Y desde entonces la parroquia se ha llamado para la honra y para gloria de Jesús, en Tancoyola es la señora de la luz. Hoy que me toca presentar a nuestro estado, rumbo de pames también de chichimecas, Jalpan recibe el encuentro de las huastecas, y mi querétaro se siente muy honrado. Estas misiones son todita una hermosura, tienen al frente una muy bonita vista, nunca les falta la visita del turista tomando datos de su gran arquitectura, y se concentran en la imagen clara y pura del que es patrono de ese templo tan sagrado. Desde que se hizo ese nombre se le ha dado, y que estos cantos que resuenen si hay un disco, viva Tilaco y su misión de San Francisco. Hoy que me toca presentar a nuestro estado, desde los pames también los chichimecas, Jalpan recibe el encuentro de las huastecas, y mi querétaro se siente muy honrado. Es una casa de oraciones para todos, y cuando gusten pueden irla a visitar. Vale la pena sus diseños apreciar de la misión de Landa de Matamoros. Por sus pinturas, por sus bonitos decoros, la inspiración a mi talento eso le ha dado. Y esta poesía a mi manera he elaborado, aquella iglesia, la de Landa y su región, lleva por nombre Purísima Concepción. Hoy que me toca presentar a nuestro estado, desde los pames también los chichimecas, Jalpan recibe el encuentro de las huastecas, y mi querétaro se siente muy honrado. ¡Gracias! Lo que les dice mi poesía en este papel, es una pista cuando vengan por acá. Hay un poblado que se la nombra Conca, y allí se encuentra la misión de San Miguel. Y yo prosigo haciendo versos para él, con este canto sobre del mismo tratado. Cinco misiones Fray Juní Perú ha fundado, y a nuestra iglesia, en este encuentro no resliago, que viva Jalpan y el patrón señor Santiago. Me toca presentar a nuestro estado, desde los pames también los chichimecas, Jalpan recibe el encuentro de las huastecas, y mi querétaro se siente muy honrado. Viva cada homenajeado, digo en mi alegría completa, ¡Viva Don Lupe el poeta! ¡Viva Eliodoro Copado! La cabecera calpense, hoy recibe a todo dar, al trío hermano Salazar, de la huasteca hidalguense, su presencia me convence. Al venir a nuestro estado, saludos hoy que han llegado, Y yo digo mientras tanto, reluciendo con mi canto, ¡Viva cada homenajeado! Música A un trío de hombres muy activos Va un saludo queretano Son del estado poblano Y a Tequesquitla nativos Con versos puros y vivos Mi trovada se concreta Sin ocupar la libreta Bienvenidos a la sierra Hoy aquí en Calpán de Serra Digo en mi alegría completa Va un saludo a todo dar Un saludo día de veras En este encuentro huasteco Del suelo tamaulipeco A los hermanos balderas Violines y guapangueras Sé que un verso nos deleita Es la verdad, es la neta Trobar esa fue su suerte Con un aplauso muy fuerte ¡Viva Don Lupe el poeta! Arreglo un verso muy fino Y con bonitos detalles Al trío Camperos de Valles Del estado potosino No sé por qué ahora no vino Trio resplandor ha llegado De Chicontepec y agrado Denme la ayuda diciendo Con sus palmas aplaudiendo ¡Viva Eliodoro Copado! Hago mil versos trovados Espero sean de su agrado Espero sean de su agrado Yo hago mis versos trovados Hoy que son homenajeados Y bien que se lo han ganado Los dedos agilguerados Los de Eliodoro Copado ¡Viene, viene! En un completo sentido En un completo sentido Lo que es macizo no es vano Lo que es macizo no es vano ¡Ay, la, 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 la El verso va dirigido Cantándole a mi paisano López Reyes siempre ha sido gran poeta caretano ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! Si un verso te hace feliz Hasta las penas disipas Hasta las penas disipas Si un verso te hace feliz ¡Ay, la, 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 la Querétaro es mi raíz Y brindo frases bonitas A Puebla, Hidalgo y San Luis Veracruz y Atamaulipas Deja que corra el hilo Que corra el hilo De ese carrete Deja que corra el hilo Que corra el hilo De ese carrete Si tu mamá me quiere Chula, chulita Será mi suerte Si tu mamá me quiere Chula, chulita Será mi suerte ¿Qué pasa si tu mamá me quiere Dija que corra el hilo Que corra el hilo Que va corriendo Deja que corra el hilo Que corra el hilo Que va corriendo Que hay muchachas bonitas Si están sonriendo Si están sonriendo Que hay muchachas bonitas Si están sonriendo Si están sonriendo Música Música Deja que corre el hilo, que corre el hilo, que corre el hilo Deja que corre el hilo, que corre el hilo, que corre el hilo Ay, qué gusto me da chula chulita cuando te miro Ay, qué gusto me da chula chulita cuando te miro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!